La entrevista de la mañana. Sí, vamos a hablar de ambiente, porque el Ministerio justamente de Ambiente desestimó la denuncia que realizó hace unos días el Intendente de Canelones, Yaman Duorzi, sobre desvíos en el curso del río Santa Lucía por el trabajo de empresas areneras. La revisión técnica que hizo el Ministerio concluyó, en primer lugar, que no se trata del río Santa Lucía, sino de un afluente, el arroyo Vejigas, y que no hay cambios de causa ni afectación en el discurrir del agua, que era la principal preocupación de la denuncia. Para hablar de este tema y de otros temas también recibimos ya en nuestra mesa Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, a que le damos los buenos días y las gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, un gusto, un placer. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero que queremos saber, como para disparar la charla, es qué fue lo que encontró el Ministerio y por qué se llega entonces a esta desestimación de la denuncia. Bueno, en realidad no se desestimó totalmente. El primer informe que tuvimos fue la identificación del lugar exacto donde se produjeron las supuestas acciones que podrían impactar en el ambiente y en la cuenca de Santa Lucía. En realidad, el primer informe dice que no es el Santa Lucía estrictamente, sino que es el arroyo Vejiga, un afluente próximo al cauce de Santa Lucía. Podríamos decirlo que está en la zona de amortiguación, pero no es el río Santa Lucía propiamente dicho. Es un tema importante destacar porque en definitiva tiene sus consecuencias si es en uno u otro lugar. En segundo lugar, bueno, allí lo que se constató es que no hubo represamiento de aguas, aunque sí hubo alteraciones en lo que es el movimiento de arena y de suelo en el cauce del arroyo Vejigas. Eso tuvo algún impacto seguramente en la biodiversidad, hubo algún impacto en lo que es el movimiento de arena y también en lo que es la flora nativa, lo que es el monte nativo, circunstancias que se comunicaron tanto a Dinamige, lo que tiene que ver con el movimiento de arena, como al Ministerio de Ganadería, lo que es la tala del monte para ver sus consecuencias. Lo que estamos ahora haciendo es otro relevamiento, que en realidad ya lo hicimos y estamos procesando la información sobre la afectación posible a la biodiversidad en la zona, circunstancias todas que se van a enviar en estas próximas horas a la División Jurídica del Ministerio, a los efectos de contratarse allí, hubo apartamientos de la normativa que supongan alguna infracción y alguna sanción para los propietarios de los predios, tema que se está procesando en estas próximas horas. Es decir, que si bien el lugar identificado no es el mismo, sí, la situación, digamos... Puede haber generado algunos impactos, que bueno, tenemos que evaluar, digamos, qué magnitud tienen y sobre todo corregirlo para el futuro, porque en realidad en Santa Lucía, ustedes saben que es una cuenca muy importante para lo que es el abastecimiento de agua potable en Montevideo, máximo en estas horas que tenemos una situación difícil de sequía y de crisis hídrica, y tenemos que cuidarlo, y esto supone el cuidado de toda la biodiversidad que está en su entorno, reducir la contaminación, hay un trabajo muy serio del Ministerio que se viene haciendo hace tiempo con los productores lecheros, con los diferentes emprendimientos productivos e industriales de la zona, con la reducción de aportes de nutrientes desde los centros poblados, ahí también supone inversiones en saneamiento. Es todo un tema que venimos planificando con diferentes actores y que el Ministerio también está liderando ese proceso para mejorar lo que es el estado de la cuenca. Decía que había una diferencia entre que los movimientos se hayan dado en el Santa Lucía o en la cuenca de Santa Lucía, en este caso en el Arroyo Vejigas, que es uno de los afluentes, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante esa distinción? Bueno, porque en realidad el río Santa Lucía tiene un estatus jurídico diferente por ser un curso de agua navegable, eso tiene otras reglamentaciones en el Código de Agua, incluso los organismos que intervienen en los permisos para extracción de arena, por ejemplo, Santa Lucía es la Dirección Nacional de Aerografía del Ministerio de Transporte y aquí sería la Dinamige del Ministerio de Industria, o sea, hay diferentes estatus jurídicos que no es lo mismo que sea en el curso de Santa Lucía, el curso principal, que sea en un afluente, que no digo que no sea menos importante y que no haya que atender, porque en definitiva también impacta en la cuenca, pero tiene otra consecuencia jurídica. ¿Podemos explicar bien qué es lo que ocurrió? Creo que tenemos la imagen que dio a conocer la Intendencia de Montevideo, ahí se ve, la imagen de la izquierda es como estaba antes de la intervención, la imagen de la derecha es como detectó la Intendencia que estaba, allí vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha hay un punto sobre la izquierda, el punto rojo más sobre la izquierda que ven, ese es un camino que se hizo que al parecer no estaba y eso implicó mover... Sí, de un terraplén, sí, sí. Ahí, digamos, la infracción sería haber movido... Haber hecho un movimiento de arena que en definitiva terminó, que el curso cambie, porque además con la baja, con lo que es la baja cantidad de agua en este momento, quedó la parte de arriba, una zona como un meandro de inundación y la parte de la izquierda, digamos, y la parte de la derecha, digamos, bueno, un cauce capaz que antiguo volvió a ser el cauce del arroyo vigila principal, ¿no? Y para hacer ese camino parece haberse cortado monte nativo, ¿no? Exactamente, bueno, y eso fue lo que comunicamos al Ministerio de Ganadería porque evidentemente eso también tiene sus consecuencias jurídicas, de sanción, sea en el lugar que sea, digamos. ¿Y a qué le atribuye que Orcia haya presentado esta denuncia? ¿Que tenía falta de información correcta efectivamente o maneja alguna otra hipótesa? No, no, capaz que... Yo creo que... Me parece que las intenciones son las mejores, en definitiva. Una situación complicada de sequía y una situación en la que tenemos que todos ser muy cuidadosos con el tema del agua. Cualquier situación que se da hay que alertarla. Esto aparentemente ya se había hecho hace algún tiempo, se había detectado hace algún tiempo. Bueno, en realidad la denuncia llegó como llegan más o menos mil denuncias al año del Ministerio de Ambiente y fue tratada con la misma seriedad y la misma responsabilidad con la que tratamos todas las denuncias, que en definitiva también es dar respuesta a las inquietudes de los diferentes ciudadanos y en particular de los gobiernos departamentales que son actores claves en el territorio. A propósito de los tiempos me queda una duda, porque había leído por allí que la denuncia se había dado a conocer, o se había presentado, mejor dicho, en octubre, puede ser. Hay un expediente en noviembre, sí, fines de octubre, principios de noviembre, un informe de un expediente que va al Ministerio de Ambiente. Allí en realidad hay una dificultad porque entra en una oficina que no sería la que corresponde. Entonces allí hay un periodo en el cual se demora en procesar este tipo de denuncia, pero bueno, cuando nos damos cuenta que realmente hay un tema de suma importancia y que puede tener una consecuencia importante, en definitiva actuamos con la mayor celeridad posible. O sea, en definitiva, la denuncia pública de Orsi, más allá de que se había recorrido un canal formal antes, la denuncia pública sirvió para que el Ministerio de Ambiente... Sí, está bien, y lo hicimos con toda la prontitud posible y en realidad estamos terminando ahora el trámite en estas próximas horas. ¿Pudo hablar con Orsi después de...? Sí, hablé con... Tengo una buena relación con el Intendente, hablamos el otro día y quedamos de reunirnos por este tema y por otros temas que tenemos, digamos, en vinculación, la cartera de ambiente con el Departamento de Cadelones, es el departamento que más denuncias ambientales tiene en los índices de denuncias en el país, o sea que hay una problemática ambiental y una sensibilidad ambiental muy especial. ¿Y cuáles son los hechos más reportados en Canelones? Bueno, hay temas de costa, problemas de la costa, problemas de fauna, problemas de monte, allí en Canelones se da una circunstancia también muy compleja con el tema de los incendios, en estas épocas siempre se producen incendios en la costa, que generalmente las denuncias vienen al Ministerio de Ambiente, aunque nosotros muchas veces no son de competencia estricta del Ministerio, la derivamos. El tema residuos, es un tema en el que también recibimos como de todo el país denuncias permanentes y allí también tenemos mucho para trabajar, en realidad tenemos varios proyectos para tratar de comenzar a resolver la gestión de residuos, que es un problema serio, con un potencial muy importante de generar recursos a partir de lo que existe hoy en lo que desperdiciamos como basura, y allí en Canelones tenemos un trabajo bastante importante para hacer en conjunto. Queda claro que algún tipo de afectación hubo, digamos, que se hizo un camino que no estaba autorizado, se hicieron movimientos de arena, se afectó el recurso, el cauce del arroyo vejigas. ¿Cuáles son las sanciones que se expone una empresa que hace este tipo de... No sé si llamar, ¿son delitos ambientales? No, todavía no. Tenemos por ahora... Tendrían serlo, ¿no? Bueno, sí, tenemos un proyecto del Parlamento y estamos empujando, digamos, desde el Ministerio de Ambiente, aún antes cuando yo estaba en el Parlamento, habíamos presentado un proyecto y estábamos trabajando, capaz que este año se apruebe en el Senado un proyecto de delitos ambientales que es muy necesario para el país, que es el único país en la región que no tiene este tipo de figuras en el Código Penal, y que creo que es fundamental porque hasta ahora lo que podemos hacer son sanciones administrativas. Multas. Multas pecuniarias que se suponen unidades reajustables que además tienen un monto que va increciendo según la repetición de la situación irregular, pero que realmente son montos muchas veces bastante menores y que no digo que estén legitimando la actividad de contaminar, pero en definitiva, bueno, a veces para algunas empresas es un monto irrisorio. Creo que el Código Penal, tener sanciones en el Código Penal supone una limitación muy importante y una disuasión de que la gente, bueno, al tener esa figura, va a abstenerse de cometer esos hechos que afectan al ambiente y que nos afectan a todos, ¿no? ¿No? ¿Hay una sensación de impunidad? No, no digo eso, porque en definitiva el Ministerio actúa. Lo que sí es que a veces las sanciones no se corresponden con lo que es la agresión que se genera en el ambiente. Ahora, la dificultad para que no se haya aprobado todavía los delitos ambientales, ¿a qué obedecen? Porque si usted dice, somos el único país de la región que no lo tienen, entiendo que no es un problema de dificultad técnica porque otros países ya lo han resuelto eso, ¿no? O sea, parecería que es un tema de voluntad política, lobby, presión de ciertos sectores para que no salgan. ¿Cuál es la explicación de que no salgan? Yo creo que en el periodo pasado insistimos mucho y nunca logramos que se tratara en el Parlamento el proyecto de delitos ambientales. Luego presentó Fiscalía junto con el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento de la Historia del Medio Ambiente, presentado en otro proyecto alternativo que, digamos, uno entró por el Senado y otros estaban diputados. Fue como medio, no digo una chicana política, pero sí, el Parlamento se hizo un poco, digamos, una trampa a sí mismo para no avanzar en el tema del periodo anterior. Ahora en este periodo hemos logrado un avance importante en el Senado, logramos amalgamar los dos proyectos, incluso el Ministerio de Ambiente hizo una propuesta para buscar una reducción común. Estamos en pequeños detalles así en el Senado y en diciembre pensábamos que se aprobaba en la Comisión y luego porque llegó el receso no pudimos avanzar. Pero suponemos que ahora, iniciado de vuelta el periodo legislativo en marzo, avancemos y se apruebe en el Senado este proyecto. O sea, en este momento sería un tema de productividad parlamentaria. Exacto. Hay todos los elementos para que el Parlamento lo apruebe. Y hay voluntad de todos los legisladores, de todos los partidos, en avanzar en esto. Así que solo falta ajustar un tema de reacción, pero creo que no va a ser difícil llegar a un acuerdo. Recién decía que Conorsi se llevaba muy bien, pero el Intendente de Canelones es, por lo pronto, uno de los dirigentes de la oposición que es más crítico con la conducción que hace este gobierno de la política ambiental, no solo porque es el departamento que más denuncias presenta, sino también porque hace pocos días dijo hasta la prensa que la política ambiental del gobierno está dejando mucho que desear. ¿Qué le responde? No sé cuáles son los argumentos para decir eso. Yo creo que hemos avanzado mucho como país, más como gobierno, como sociedad en los temas ambientales. El hecho de tener un Ministerio de Ambiente, de priorizar el tema de la calidad de agua, que hace pocos años no era una prioridad, de trabajar seria y fuertemente en el tema de mejorar la gestión de residuos en todo el territorio, de hacer transferencias a los gobiernos departamentales, Canelones incluidos, para tratar de cerrar los vertederos a cielo abierto, que son una vergüenza para el país. Yo creo que estamos avanzando a paso firme y muy bien en el tema ambiental. Capaz que, bueno, a veces es como ver el vaso medio lleno, medio vacío. Capaz que producto también de la circunstancia del posicionamiento, a veces no se quiere ver las cosas que se están haciendo bien, pero yo creo que en el tema ambiental estamos trabajando bien y hemos avanzado muchísimo. Me quedó la duda de la pregunta de Leo, ¿qué va a pasar entonces con la empresa? ¿Va a tener alguna multa? ¿Qué explicaciones dio de la actividad que estaba haciendo? Bueno, primero se le notificó a los propietarios de los predios y a la empresa de que realmente no podía ni cortar el cauce, ni cortar el flujo del agua, ni cambiar el curso. O sea, es una explicación que es como retar a un niño chico. No, no, está bien. No, no, pero el expediente sigue en estas horas, iba jurídica con todos los relevamientos que hizo el equipo técnico, a ver qué tipo de sanciones le corresponden. Y bueno, seguramente en las próximas horas se hará el informe de jurídica y se le dará vista, digamos, como se le tiene que dar a los propietarios antes de imponerse algún tipo de sanciones. Ahora, ¿una explotación de arena necesita permiso de la dinámica, no? Sí, necesita permisos y si no tiene los permisos en regla, evidentemente ya tiene multas y tiene sanciones. Pero ¿puede estar en juego el permiso que tiene la empresa de explotar el recurso? Sí, puede tener, sí, puede tener. Sería la única manera, me parece, de tener algún elemento de cierta presión. No hay delito. Seguramente va a estar en juego eso. Y bueno, esperemos el informe jurídico para dar un veredicto final sobre el tipo de sanciones que va a tener. ¿De qué monto económico son las multas que se prevén por aquí? Y bueno, en realidad tenemos multas de 70 unidades ajustables hasta más de 1.000 según la gravedad que se encuentre en la acción que se constató y va a depender un poco del informe de la oficina jurídica. O sea, la empresa tendría, porque es una empresa que se dedicaba a eso, la potestad de sacar arena, tenía la potestad de sacar arena de ese lugar concreto más allá de las otras cosas que hizo como cortar el monte nativo, etcétera, que lo venimos comentando. Sí, en realidad el tema de la arena habría que ver cuál es el permiso que se le otorgó, porque no depende del Ministerio de Ambiente, y ahí constatar, digamos, qué fue lo que estaba autorizado y lo que realmente se produjo. Hay imágenes y hay contrataciones por medios tecnológicos que se puede saber exactamente de qué se hizo. Sí en el monte nativo y sí en algunos movimientos que hay cerca del curso va a tener su consecuencia. Pero el permiso para explotar no depende del Ministerio de Ambiente, pero imagino que sí necesita una autorización ambiental para que... Sí, por supuesto, por supuesto, y allí estamos trabajando en ver... ¿Qué pasó por ahí o no? Exacto. Amarilla, antes de cambiar de tema le quería comentar, porque tenemos mensajes de algunos televidentes que nos dicen que viven en la zona, que nos dicen que sí, efectivamente, el cauce del río Santa Lucía se ha cambiado en varios lugares y que incluso está pasando una situación, que es lo que le quiero preguntar, si usted está al tanto, de algunos vecinos que van a filmar o sacar fotos de lo que está pasando en el lugar y que han sido amenazados, eso nos dicen. ¿A usted le llegó alguna denuncia, algún comentario? No, no se ha llegado denuncia de ese tipo. Nosotros habíamos hecho hace pocos días, hace 15 días antes de la denuncia, el 14, 13 de enero, una inspección en el lugar, un poquito de aguas abajo, ya en el curso de Santa Lucía, por denuncia sobre tala de monte nativo y se constataron varias afectaciones allí, entre ese lugar que está la denuncia ahora y la ciudad de San Ramón, pero tenía más que ver con tala de monte nativo y fuegos que habían hecho aparentemente acampantes, que no se pudieron localizar, digamos, pero que había unas acciones. O sea que afectaciones en el cauce hay en muchos lugares y de variado tipo, y apenas se recibe una denuncia por parte del Ministerio, se va rápidamente a contratar y a tratar de sancionar a los agresores. ¿Qué pasa con estos vecinos? Que si efectivamente esta situación está ocurriendo, ¿cómo tendrían que manejarse? Bueno, en realidad, si son denuncias del tipo de vista ambiental, lo pueden hacer a partir de la página del Ministerio de Ambiente, que es bastante accesible y que rápidamente allí se disparan todos los procesos para poder hacer las inspecciones, pero si hay denuncias o amenazas personales, habría que ir a la seccional policial y hacer las denuncias contra los... porque ya estaríamos en otro tipo de delitos. Pero hay una dificultad para atender rápidamente las denuncias, por lo que usted comentaba al principio, que la Intendencia había hecho este tema. No, en realidad... Había demorado algunos meses. ¿A poco sé qué tan importante es la demora de unos meses? A veces, cuando nosotros recibimos las denuncias por las vías de informática que se reciben en el Ministerio, telefónica, por mail o por la página web, ahí se disparan los procedimientos y rápidamente, en pocas horas, siempre hay un equipo del Ministerio en el lugar. Claro, en este caso fue un expediente que vino de la Intendencia Cadenones al Ministerio de Ambiente, que a veces la parte administrativa no es tan ágil como la parte informática, y demoró en llegar a la oficina de denuncias porque fue a otra unidad ejecutora. No entró a la oficina donde se reciben normalmente las denuncias, sino fue a la Dirección de Biodiversidad, y ahí fue donde se enlenteció un poquito el trámite y por eso la demora. Bien. En este contexto de sequía y problemas en muchos cursos de agua, ¿el Ministerio de Ambiente está tomando alguna actitud en particular o tiene algún rol para jugar en un escenario como este? Sí, pensando en lo que tiene que ver con las soluciones estructurales de fondo del tema de sequía. No podemos salir corriendo ahora a buscar soluciones de emergencia porque a veces no las hay y son difíciles. El Ministerio de Ambiente no puede hacer llover. Pero sí estamos buscando con organismos internacionales la posibilidad de buscar fondos e investigación para tratar estas situaciones a largo plazo en forma de adaptarnos a lo que es el cambio de clima. Hay un cambio de clima, después de tres años consecutivos de sequía y de un déficit hídrico que viene arrastrándose hace 13, 14 años, claramente hay que buscar soluciones de fondo para buscar el acceso a fuentes de agua diferentes a las que tenemos normalmente con las lluvias y los cauces, el agua superficial. O sea que buscar algún otro tipo de fuentes de agua, buscar alguna tecnología para reservar agua, para tener una amortiguación en estas situaciones de crisis y también trabajar en lo que es la cultura del uso del agua, que no es menor. O sea que yo creo que son tres cosas. El tema de la fuente y buscar fuentes alternativas, como por ejemplo tener acceso a determinadas fuentes de agua subterránea con mejores estudios de lo que es la geología y esas reservas que tiene el país, utilizables en momentos de crisis, tener posibilidad de generar algunas infraestructuras y mejorar como veíamos ahora que Defensa va a limpiar los tajamares y buscar mejorar lo que es la capacidad de reserva de agua, pero también trabajar un poco en lo que tiene que ver con el cambio de la cultura del agua para usar más sosteniblemente lo que es el recurso y que lo podamos aprovechar mejor y sobre todo tener disponible en estos momentos de sequía. Hablaba este fin de semana con productores que me explicaban que por ejemplo el tajamar de repente tiene agua pero como hay barro porque se va secando, el problema es que de alguna forma se encallan los animales, se entierran los animales y se genera ese tipo de problemas. De repente hay aguas todavía pero no pueden... Además que hay que buscar el peligro para el animal y hasta ahí. Mejorar los diseños del tajamar, buscar capaz que otro tipo de reservorios, como son los polderos, son los tanques australianos, algún tipo de reservorio más eficiente que el tajamar, que capaz que es un poco más caro pero tiene mayor durabilidad después la reserva en momentos de seca. El tema del agua subterránea creo que es fundamental estudiarlo porque tenemos reservas importantes en algunas zonas del país que todavía no las sabemos aprovechar de la mejor forma. Yo creo que ahí tenemos mucha cuestión para estudiar, para investigar y para conseguir recursos para que los productores, sobre todo los pequeños y medianos, tengan la posibilidad de adaptarse a estos cambios de clima. ¿Y el Ministerio ya tiene designado un equipo multidisciplinario trabajando con este equipo? Estamos trabajando ya con un equipo de varias direcciones, con técnicos del Ministerio y en coordinación con Ganadería, con OPP y con el Congreso de Intendentes. Tenemos una mesa de trabajo, estuvimos reunidos con algunos representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hicimos una visita de productores con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, buscando también algunos socios del exterior para conseguir recursos que nos permitan aprovechar fondos que hay a nivel internacional, fondos verdes, para esta adaptación a lo que es el cambio de clima. ¿Proyectando este plan de acción, cuándo se podría conocer un plan concreto? Y yo creo que estamos pensando durante este año, capaz que a mitad de año, tener ya las bases de algún plan concreto para trabajar pensando en la próxima temporada. En el tema agua está, por un lado, el tema vinculado a la producción, por el otro lado, vinculado al consumo de agua potable. Ahí el gran proyecto que tiene el Gobierno para este periodo es la planta de Arasatí. Y en los últimos días, digamos como para dar una segunda fuente, un plan B de suministro de agua al área metropolitana, en la diaria publicó una entrevista con Luis Aubriot, investigador de la Facultad de Ciencias, donde decía que habían detectado que justamente esa zona de Arasatí es una de las cuatro zonas en el río de la Plata, creo que dos están del lado argentino, dos sobre la costa uruguaya, donde se da mayor proliferación de cianobacterias y él decía que eso podía llegar a ser un problema. En realidad no se proliferan ahí. En realidad a veces lo que pasa es que se genera en otro lugar, aguas arriba, en aguas acá, y se pueden acumular. Pero claramente se han acumulado ahí, como se han acumulado en otros cursos de agua, donde OCE ya saca para consumo humano. Y OCE trata esa situación y deja el agua absolutamente certificada desde el punto de vista de potabilización para poder consumo humano. O sea que hay forma de tratarlo y de resolverlo. Una alta cantidad de cianobacterias en el agua no necesariamente tendría que ser un problema para la calidad de esa agua, porque hay forma de tratarlo. Hay forma de tratarlo y se procesa normalmente en OCE. También se generan muchas veces estas floraciones en Santa Lucía o en la laguna de SAUCE en Maldonado. O sea que se generan estas situaciones en varios lugares del país. Estamos trabajando como Ministerio también en lo que tiene que ver con mejorar o resolver los problemas de aporte de nutrientes en aquellos lugares donde hay posibilidades de que se generen las cianobacterias o otro tipo de floraciones para evitar que las mismas se generen. Que hay que buscar justamente atacar el origen de las cosas. ¿Y con qué resultados? Porque el plan de la cuenca de Santa Lucía viene, si no me equivoco, desde el gobierno de José Maldonado. 2013. Ahí está. O sea, ya hay una década como para poder ver si tuvo resultados y no tuvo resultados. Se ha avanzado, se ha avanzado bastante. O sea, hoy en Santa Lucía está mejor que... No sé si hoy porque hay sequía. Bueno, pero promedialmente se ha trabajado y esos esfuerzos que se han hecho en diferentes gobiernos están teniendo sus resultados en reducir el aporte de nutrientes. Se ha trabajado mucho con los tamberos, con las diferentes actividades, los feedlots, los aportes industriales. Se va a mejorar lo que es el tema de la red de saneamiento en varias localidades de todo el interior del país y especialmente en la cuenca de Santa Lucía. ¿Qué pasa con el tema de aguas corrientes que está sobre la mesa hace mucho tiempo? Justamente el vertido... Antes de la toma, el vertido está... ¿Los lodos? Sí, la planta de los lodos. Sí, bueno, ahí estamos... Se aprobó la licitación ya de no sé para tratar los lodos y para hacer el tratamiento de lodos que es un tema que también viene pendiente hace mucho tiempo y que, bueno, ahí vamos a trabajar fuertemente junto con nos, en definitiva, para que haya una disposición ambientalmente sostenible de ese tipo de residuos. Alfredo Lago, de la asociación del presidente, de la asociación de... Arroz. Justamente aquí en Desayunos Informales dijo que ellos ya disponían de un proyecto que implicaba ubicar pequeñas represas en manera estratégica para justamente solventar los impactos de las sequías prolongadas. ¿Pretenden considerarlo y aprovechar este insumo? Sí, por supuesto. Creo que son siete represas. Están más que nada vinculadas a la cuenca de la Laguna Marín, en esa zona noreste del país, pero son importantes de las proyectadas. Originalmente solamente se construyó una y creo que quedan seis o siete más para construir. Creo que es una posibilidad también... ¿Considerando la urgencia que hay en el tema? Si ya hay un insumo que explica que los esfuerzos dan buenos resultados y se hacen de determinada manera. Sí, tienen su costo importante, pero creo que es un tema a abordar como sociedad. El tema de esas represas, el tema de Cazupá, que es un proyecto que no está descartado, es un proyecto que está vigente, más allá del tema de Arasatí, que creo que es una fuente muy importante para el país y una decisión estratégica fundamental para tener la certeza de abastecimiento de agua potable para toda el área metropolitana de Montevideo, el tema de una represa en Cazupá es importante, utilizar la posibilidad del río Xi a una parte importante del país que va a generarse un desarrollo ahora con lo que es el eje de la Ruta 6. Allí también hay que seguramente pensar en alguna reserva de agua importante en esa cuenca. O sea que hay varios proyectos que también son parte de este estudio que vamos a encarar como Ministerio de Ambiente para ver la adaptación a este cambio de clima y la posibilidad de tener la reserva de agua dulce disponible en todo el territorio. ¿Pero este proyecto del agua concretamente de las 7 represas sería parte de este plan? ¿Ya está pensado que sea parte del plan? Es un insumo que tenemos que realmente viene de hace 3 o 4 décadas. Es importante tenerlo como insumo y tal vez parte de ese... No sé si está actualizado para poder desarrollar en estos tiempos, pero sí parte de esos insumos se van a utilizar. ¿Cuál es la visión del Ministerio del Canal Andrioni en la Coronilla que vuelca una cantidad de agua dulce al océano? Bueno, ahí estamos... Y afecta a la playa también, ¿no? Sin duda. Ahí estamos en un proyecto que además lo venimos trabajando o pensando desde el periodo anterior en cómo reencauzar todo lo que es la calentación de esas aguas hacia la Laguna Marín y ya está avanzado. Creo que el primer canal ya se terminó. Allá hay una obra bastante avanzada. Faltan otras obras que estaban planificadas, pero ya se está trabajando para realmente poder en algún momento cerrar el Canal Andrioni y que esa agua no se siga tirando al océano, que realmente fue un sangrado terrible que se hizo ambientalmente en el país con una concepción de hace 50, 60 años, pero que realmente hoy ya estamos trabajando en recomponer esa zona y tratar de reencauzar esas aguas hacia la Laguna Marín. ¿Cuándo estaría terminado todo ese plan? Bueno, yo creo que ya se avanzó en la primera etapa y creo que estaba culminada y las siguientes etapas se abordarían en los próximos años. ¿Qué afectación tendría eso para Laguna Marín que tiene justamente un balneario también allí en la zona? Claro, pero es bastante más al sur del balneario, es bastante más al sur la desembocadura y realmente son aguas dulces que históricamente tuvieron ya un vínculo, digamos una simbiosis entre lo que eran los bañados del este y la Laguna Marín. Lo que se hizo con el sangrado hacia el océano es algo realmente no natural y que en definitiva afectó a la playa, pero aparte supuso la pérdida de agua dulce de un sistema de humedales y bañados que funcionaba en el contexto de la cuenca de Laguna. ¿Le tocó reasumir demasiados temas tras la salida de Peña del Ministerio? No, realmente siempre estuvimos vinculados a los temas. Claramente la salida del Ministro genera todo un movimiento, pero creo que el nuevo Ministro es un hombre también de la gestión pública, de la administración pública con vasto conocimiento, o sea que el equipo de técnicos y de directores que estamos en su entorno es el mismo y vamos a intentar seguir el mismo rumbo y con el mismo ritmo que teníamos trabajando ya, que en definitiva no tenía que ver tanto con un impulso personal, sino con un plan y una gestión ambiental que estaba pensada desde antes de las elecciones. ¿Esa transición cómo viene? Viene bien, trabajando bien. Tiene como el mismo perfil el nuevo Ministro que Adrián Peña. No, no lo conozco muy profundamente, pero claramente es un perfil distinto, una persona más de la gestión pública, tal vez no está en una figura política, Adrián era líder de un sector, de un partido, que había de alguna manera sucedido a lo que era el liderazgo de Talvi y estaba haciendo su propio camino. La figura del actual Ministro es un poco más vinculada a lo que es un gestor público, digamos, de la gestión y no tan perfil político. ¿Y eso cuánto cambia la gestión del Ministerio? Esperemos que no cambie nada. En definitiva, que sigamos trabajando los temas con la misma firmeza y el mismo tesón que estábamos haciéndolo anteriormente. Y seguramente va a ser así porque creo que es un hombre comprometido con la gestión pública y me parece que va a poner toda su fuerza, su capacidad y su empeño y su conocimiento en lo que es lograr los objetivos que ya tenemos planteado como gobierno. Bien, Gerardo Amarilla, el subsecretario de Ambiente, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Nosotros ahora... Gracias.